Número 2 Número 4 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 ¿Cómo van a ser el pago de Mónard de Monsol? ¿Ustedes saben esa canción? ¿Se la saben? ¿Sí o no? Yo voy a llamar a un artista Que es bailarín Que también canta Que es amigo mío Y para mí es un privilegio Que estoy compartiendo de mí Voy a pedir un fuerte aplauso Para Michael Fong Vaya Pero que lindo Mano para arriba de la Sabia Mano para arriba de la salsa Y los cubanos dónde están Mano para arriba Así nada más Tranquilidad, por favor Mira cómo dice ¿Están listos para cantar a nosotros? ¿Estás listos? Así nada más Vamos a ver Dicen que ahora somos dos Que en el mundo están pegados Dicen que ahora somos dos Como un baile y un tumbado Dicen que estamos locos Dicen que estamos enterados Que así nos llamamos iguales Y los dos venimos de la escuela de la calle Mano para arriba Inquieto y derecho Ponle cuchara mami Que ya está hecho Inquieto y derecho Ponle cuchara mami Que ya está hecho Yo sé que no sé Lo que tú quieres que yo sea Es que mi Cuba es tan bella Isla que nos vio nacer Que nos vio nacer Y como dice ¿Sabes, sabias? Así te lo sabes ¿Qué? Dicen que tiene Tremendo guapu Pa' que le llaman salsa Siento el sol Mira Fue caminando que comprendí Cuál era mi destino No dejar que muera nunca Las raíces Que bajaron mi camino Y el de él también Y son llenes Tremendo guapu Díselo a tu fondo Pa' que le llaman salsa Siento el sol Traigo la elegancia Sin arrogancia Matando a la ignorancia Para que vio el arte Que de Cuba Traigo bastante No hay quien me aguante Yo soy el prototipo Que modifico Cubano cien por ciento ¡Bum! Yo me criticó Y yo Mano parrío, sabias Y yo Mano parrío, si te gusta Yo sé como que gano Lleva lo que lleva Date su voz por la ley Si tú quieres ser como yo Tienes que vivir de la calle Tú quieres que venir Díselo a tu fondo Como en hoyo Montado en la máquina de cuja Repartiendo el cremado ¡Ay Dios! Te va, te va Que se foco Dale su voz por la ley Si tú quieres ser como yo Camilo Tienes que vivir de la calle Tú aprendiste un sol largo como yo Ahora Lo enseña en el cubandero Es por eso que le llamas Más al campo del rumbero Lleva lo que lleva Dale su voz por la ley Si tú quieres ser como yo Tienes que vivir de la calle Y es que lo ve Que camine pa' de vea Y que no me vale Hasta la hoja no deja Coge los signos Pa' por él Pregúntale el pejado Mira pa' de la calle Si somos, no somos Lo que dicen que somos ¿Qué somos? Ya de que somos Nosotros somos lo máximo Si tú quieres ser como yo Así nada más Tienes que vivir de la calle Pregúntale el pejado Oye De locura No hay que enfon Igual que el plato La máquina de buja Mano pa' arriba Con la máquina de los pies Pregúntale el pejado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lombo, bombo Este juego De esta queje Y malo Repita otra vez Así nada más Así nada más Que se fue Porque ya se fue Lombo, bombo Muy bien Sí Y malo Repita Así nada más Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Sala Mano pa' arriba Presión, presión Presión, presión ¿Qué qué? Así nada más Caminen Ahí Ay Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' Bumbo, bombo Este juego De esta queje No hay que enfon Así nada más ¿Qué qué qué? Bumbo, bombo Este juego Oye ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los motos aquí bien. Palo pa' arriba. Palo pa' arriba. Y ya, 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 ya. Oye. Así na' más. ¿Qué dices el coro? Y los motos aquí bien. Los motos de este huevo, mira. Bueno, te lo voy a dejar de nada. Eso que te gusta hacer. Desenvolvete. Ey. Desenvolvete. Oye. Maike Blanco. Ma invito a cantar. Y ahora de una forma bien peculiar. Te voy a explicar. Que vengo de Cuba, mi hermano. De la isla más hermosa. Si bailo y canto. No porque me creo cosa. Sino porque vengo de allá. De esta isla del sentimiento. Yo tengo un corazón. Yo no te vengo siendo muerto. Yo soy hijo de Chando. Y todos los días en la mañana yo le canto. Le pido a mi Orula. Que me alcen las manos cuando canto. Alcen las manos caballendo. Que vengo diciendo lo bueno. Lo bueno pa' todo el punto. Para este público sincero. Mano pa' arriba que quiero todo el mundo. Guarachando con la máquina. Mano pa' arriba que yo quiero. Que todo el mundo se ponga osama. Que el blanco y la máquina. Me invitaron aquí a cantar. Y por eso es que yo te digo. Que yo lo que tengo es guapería. Mamá. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo lo que tengo es guapería. immunity. Yo lo tengo. Yo no tengo nada. Yo lo tengo nada. Yo lo tengo nada. Yo lo tengo nada. En la pura realidad. Boando el ojo. Observa con mi orla. que no tiene pero eso no me aconseja porque tiene corazón porque tiene un corazón y yo yo no tengo nada yo no tengo nada mira yo no tengo nada yo no tengo nada y yo y yo yo no tengo nada yo yo no tengo yo no tengo pero te no se lo tengo yo no tengo yo no tengo yo no tengo una uya uya yo no tengo ¡Abrazo!